Mira, aquí me puedo recuperar, eh Aquí me puedo, uy Aquí me puedo recuperar, eh Vale, vamos Que buena esa, eh Uff, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima, crack Buen amigos, estamos aquí en un nuevo video Y esta vez vamos a intentar Jugar un Warwick Crítico Luego Luego sale bien, luego sale mal Eso, como todo, pero Regularmente a mi me ha funcionado De hecho, me funcionó ahorita tan bien O me ha estado funcionando tan bien Que pude subir de liga Regularmente Digo, estoy en una liga baja En un elo bajo, en la más baja Pero es porque Un ejemplo, cuando estoy por subir O llego a subir De liga, me pongo luego a practicar con otros Campeones, porque, no sé, se me hace muy Terioso o aburrido nada más estar con un Solo campeón, en este caso con Warwick a lo mejor Y me pongo a practicar No sé, estuve practicando Un poco con Jhin Lo juego Vaya, sé la mecánica Pero de ahí en fuera lo juego pésimo Este, más o menos También sé un poco jugar Después igual, antes de ese Probé Lucien Probé Chogat Creo que con los que Los campeones que más me puedo defender Es con Warwick y con Este, Chogat O sea, cualquiera de esos What the fuck, ¿por qué se activó esto? O sea, literal No vamos aquí a A nada, eh Vale, me ayudó Entonces eso me ayuda A limpiar un poquito más rápido La zona de aquí Vamos a venir para acá ¿Por qué? Porque ahorita en cuanto llegue Pum, lamentamos La mordida Lo matamos Y mientras ya Son pequeños detalles Ahí que te van dando Un poquito más de tiempo Vean, un ejemplo Aquí Lamentamos una mordida Te alejas El chiste es No alejarte Tanto como para que Se Se desaparezca Pero Si lo suficiente Como para que te De tiempo de De venir aquí, ¿no? Vale, creo que su top lane Está afk Espero que no No den su rent Porque Este Vale, ya What the fuck Tiene un boli Y top lane Wow Vale, no Digo, esta Esta Ahorita no había tocado Quería ir a gankearlo Ciertamente Pero Vale A Fiora Si es Fiora Esta, ¿verdad? Si Fiora va muy arriba Necesitaría que le haría Un poco de counter El ¿Cómo se llama? El boli Para que La haga bajar Y estén más o menos En esta zona Ya estando como Por esta zona de aquí Yo podría gankearlos Fácilmente O lo podría gankear Fácilmente Al boli Es bastante gankeable O sea Es un campeón Que no es muy difícil De gankear Un ejemplo Campeones difíciles De gankear Para el Warwick Siento que son como Liao Este No sé Puede ser Chogat A lo mejor Hay campeones Que son un poquillo Difíciles Aquí va a morir este Está por morir Podríamos ir a gankearle Podríamos ir a gankearle Ahí un poquillo Yo regularmente Cuando estoy Jugando jungla Casi nunca Casi nunca Me hago los golems O sea Que siempre paso De los golems Pero Bueno Estamos enseñando O vamos a enseñar Como jugar Un Warwick jungla Este Con un buen Este Con crítico Entonces lo que requerimos Es Farmerlo Lo más Lo más que se pueda De oro Supongo yo Que vamos a perder El cangrejito De top Pero no importa Yo antes Cometía Un pequeño error Que era Mejorarme la Q Antes que la W O la Q La E Y prácticamente No me mejoraba La W O sea La W Era un poquito Eh Mira Paso de ella Y ya ¿Por qué no? ¿Por qué no guardean? Vale ¿Se están haciendo El cangrejito de aquí? No Aquí está Entonces pasaba un poquito De Vale Mira Iba a subir A banquearle Dije Subo rápido Entonces como les decía Me mejoraba Un poquillo después Esto Pero Vale Puede ir 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 Crack ¿Por qué no entran? What the fuck ¿Por qué no O sea Si hubieran entrado Si hubieran entrado Mira Ahí Bien Listo Farmer Listo GG Si hubiera entrado Mínimo Hacer algo Hacer algo La leona Hubiera podido Me llevo el gordete Y me voy Porque ahí viene la miss Y no No quiero Problemas Con su Cracks Vamos por acá Uy Vale Vienes 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 No vienes Vienes No vienes Vienes No vienes ¿Verdad? No vienes No vienes Ok Vámonos Mira ¿Dónde está? ¿Dónde está su jungla? No voy a ir para allá Cracks No voy a ir para allá Me voy a llevar los picuchillos Porque obviamente me tengo que llevar los picuchillos Pero los vamos a traer en una zona donde estén más accesibles No tengo nivel 5 Pero tenemos una kill Entonces eso es bastante bueno Porque ya tenemos un poquillo más de oro Su jungla de ellos no creo que venga para acá Ahorita podemos intentar Es que Toplane sigue siendo muy inganqueable Dado que Vean Prácticamente Toplane no necesita ayuda de Gax Dado que estábamos de aquel lado Y su jungla venía de la jungla enemiga de Toplane Supongo que se hizo el cangrejo Uy no se hizo el cangrejo Vale Le vamos a llevar mucha ventaja Porque llevamos los dos cangrejos Y aparte nuestra jungla Completa Y más aparte de eso Este Una Una kill Entonces le llevamos mucha ventaja a su A su jungla O sea su jungla va Mal lo que le sigue O sea va Va mal lo que le sigue Ciertamente O sea No creo que se hagan Drake No creo que se hagan Drake Este Les tomaría bastante tiempo Y los dejaría muy Muy tocados El hacerse Drake Vean Si Si está su jungla por ahí Pero No No se pueden hacer Drake O sea No No les sale Vean Nivel 4 Yo voy nivel 5 Casi nivel 6 Ya O sea Ya de hecho Ya me tengo que retirar A comprar Porque Vean Más muriendo su jungla Eso me beneficia a mi Porque Llevaríamos la ventaja Que Que necesitamos O sea Y aparte Ya necesitamos Baquear No tengo nada de mana Nada de mana Bueno Con nivel 6 Crack Ya vamos a gankear Hiper rápido esto Esto va a ser Ganks Muy Muy rápidos Creo que me puedo comprar Los 3 Uy Me quedo Vale Me quedo a nada Me puedo esperar Me puedo esperar Yo creo que me puedo esperar Vean Me está subiendo a top Quisiera ir rápido Pero se lo van a Este ya está muerto Y Se farmean a los 2 Que Que feo es eso Esta partida Está ganada Prácticamente Vamos 6 a 0 Esto está Ganadísimo Ok Vamos a hacer What the fuck Porque se movió así Este Quisiera ir a primero A por el blue Yo creo que voy a ir a por el blue El blue primero Y ya después Les voy a decir que nos vamos a comprar Me voy a comprar Item de jungla Daño ¿Por qué? Porque vamos a tener Mucha velocidad de ataque O sea La velocidad de ataque Que vamos a tener Es impresionante O sea De 2 o 3 arpasos Este los da Pero en menos de De un segundo O sea Destroza Vean ahorita cuánto tarda O sea Da uno Da otro Y Aparte de eso Si baja bastantillo Pero no es así Como que mucho Pero es un buen campeón Que hace Que hace bastante daño Entonces Mira me voy a llevar El cangrejito de aquí Y me voy a llevar El heraldo Yo creo de una vez Vale el cangrejito ¿Por qué no sale? Se supone que ya debería De salir el cangrejito Pero bueno Mira me llevo Me llevo el heraldo Vamos De hecho O sea Digo Nada más me lo voy a llevar Porque Para no dejarlo ahí O sea Pero No es como que nos Nos haga falta Fish acaba de morir Primer kill Del equipo enemigo Ahorita voy a ir a por su Mid lane De ellos Ya tenemos el smite azul Entonces Podemos ralentizarlo Vale Aquí ya el warwick Va a empezar a pegar Bastante rápido Ya no necesitamos De hecho Ni siquiera del smite Ok Me llevo Me llevo esto Uy Se me queda Me llevo esto Miren su Su mid No creo que se vaya No creo que se vaya Se está yendo Si se va Se va Se va Vale Sabía que lo íbamos a ir A gankear No le No le convenía Quedarse ahí Este Intentando tirar torre Entonces Dejamos ahí Eso un poquillo De lado Ahorita voy a ir a por El drake ¿Cómo va su torre de aquí? Vale La torre No es como que vaya No es como que vaya mal Me voy a Me voy a robar su red Miren Acaba Justo acaba de aparecer su red No sé ni siquiera Por qué me lo mostró Pero Acaba de aparecer su red Me lo voy a robar Va Vamos Va excelente la partida Va excelente la partida Este Ok Voy a Voy a por ese A por ese boli Voy a por ese boli Ese boli Está Está más que muerto El crack Me 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 ¿Dónde estás? Boli 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 ¿Dónde estás? Crack Te acabas de morir Perfecto Bien Me voy a llevar aquí algo de farm Porque Este No le voy a afectar la línea Porque me voy a Le voy a Le voy a Le voy a dejar este Bueno Le voy a dar unas plaquitas gratis Aparte de las que Se podía haber llevado Fior aquí Le vamos a dar unas plaquitas Gratis De hecho yo creo que tiramos la torre Sinceramente creo que tiramos la torre Este No No creo que la tiremos Ok No creo que la tiremos Vamos Vamos Uy Me mata Me mata Uy Vale Este Vale Me tiró Me mató con el smite Me mató con el smite Si no hubiera tirado el smite De hecho yo pude haber tirado la R Y me la pude haber cargado Fácilmente Pero Me falló Me falló un poquito ahí 500 Yo creo que nos da tiempo Yo creo que nos da tiempo Es que es eso Compro esto No yo creo que mejor compro las botas de berserker Y vamos a comprar lo que nos de de esto Ok Bully prácticamente ya está Está off Su Su torre Al igual casi que la nuestra La de mid Mid lane va bastante mal Fish No es que vaya mal Simplemente va Este Va igualado Voy a Voy a venir al red Supongo que están intentando hacer Drake Entonces Muchos dirán Necesitas Necesitas hacer el Drake rápido Pero Lo que vamos a hacer es esto O sea Vamos de aquí Vamos Uy Vale Mira si están aquí Te das cuenta porque puedes activar esto Ok Ahí tienen Tienen ward Entonces Vamos a venir por acá Rápidamente Rápidamente Voy a venir por acá Me voy a llevar uno Mínimo Mínimo a la Ok Crack No se escapa Nadie se va a escapar de aquí Nadie se va a escapar de aquí Bien Nos llevamos los dos kills Perfecto O sea Y si hubiéramos tenido el daño Hubiera comprado En vez de las botas de berserker Hubiera comprado el El daño como tal Hubiera Me los hubiera farmeado más rápido El smite Se tira O bueno Para los que no sepan El smite Azul Lo que hace es que lo relentiza un poco Entonces nos conviene Ralentizarlos Vamos a hacer Drake Aquí tiramos la La Q Es muy fácil tirarla O sea Le das un hit Y cuando veas que te va a aventar Lo que te Te van a volar el dragón Avientas la La Q Vean aquí Ya ni siquiera es necesario Hacer este Con el smite El smite con Warwick Casi siempre se ocupa Para los O bueno Yo para lo que lo suelo ocupar Es para los Los objetivos Pero cuando Es muy presionado O sea Es muy Están muy Es muy presionado El objetivo O sea De que Hay posibilidades De que no lo roben Ahí es cuando Cuando yo me Me pongo así como que Uff No Me lo vayan a robar Mejor Mejor no Vale Se lo cargo Crack Vámonos 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 Fish Bueno Mira Te puedes quedar A llevarte una plaquita Vale No se la llevó Sorry Fish No se llevó la plaquita Pero si se lleva una Una extra Si que se la lleva Mira Nos podemos llevar hasta otra plaquita Yo creo Vámonos Vámonos de aquí Fish Porque Esto ya te va a dar Ya te va a dar Deberías de baquear O sea Fish está Está nada O sea Fish Está arriesgándose mucho Nos llega alguien Me mete algún stun A mi Y no la puedo cubrir Y Y free kill Prácticamente Se está regalando aquí Fish Digo Nada más porque El equipo El equipo enemigo Mira Ahí si tira una R Una R Si con una R que tire Este Está muerto Fish Se arriesgó bastante Se arriesgó bastante Uff Vámonos Mira Aquí yo Yo puedo seguir farmeando a gusto Sin ningún Uff Vale Vámonos No me conviene quedarme aquí A mi no A mi no me conviene No 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 Vamos a perder torre Vamos a perder torre Si Si se quedan aquí Mira El chiste es no dejar que Wow Me bajó Me bajó demasiado Vale Ahí nada más Con que escapo un poco Perfecto Mira La torre no se No se cae No se cae Buena Buena ahí Buena ahí Podemos haber comprado Como tal Es que puedo comprar Robo de vida O el daño Yo creo que el daño Y el robo de vida Lo dejamos ahí Un poquito De lado Creo que esto Nos da tiempo de comprar esto Me espero Me faltan 20 Ok Vamos a esperarnos Y después de esto Ya va a empezar El crítico O sea Esto Es fundamental Una Tienes daño Aquí Tienes daño Por este lado Este Te da 60 de daño De ataque 15 Digo 10% de reducción De enfriamiento Entonces te ayuda mucho Con la R Y más conforme Lo vas subiendo de nivel Después de esto Lo que sigue son las Las gotas de Berserker Eso está muy 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 OP Mira ¿Puedo ir a ayudarle al Fior? No Es que Bolly Va 5-1 O sea Fiora está Hiper fed O sea Fiora no No necesita ayuda Fiora O sea Fish Si necesita ayuda Fish Si sigue en esta ayuda Su jungla de ellos Vean Yo voy 4-2 Y su jungla va a 2-2 Entonces Digo Lleva una asistencia Yo también llevo una asistencia Entonces medianamente Vamos igual Su jungla enemigo Este Su jungla enemigo Su Midlane Vale ¿Cuánto? ¿Cuánto al falta? Me gaste ahí un poco La W A lo A lo A lo random Uy Mira Red Red gratis Ok Si Su top de ellos Va un poquillo troll Van bien De hecho Si no fueran con ese troll O bueno A lo mejor no es troll Simplemente Le está yendo mal Una partida Vale Mira Aquí 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 Te comes Te comes el stun Te comes el stun Vale Vamos Me lo llevé Vale Que buena esa que me lo dejó Que buena esa que me Que buen team 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 Vale Mira Aquí tenemos un poquito de velocidad de movimiento con la W ¿Por qué? Porque tenemos al enemigo cerca Entonces Yo creo que si le entramos Si verdad Si Perfecto Mira Uy Se escapó A ver Se escapa Vamos Ah Me la quito Me la quito Mira no importa Creo que me voy a ir a hacer el heraldo Uy Me está pegando otra vez Me pega Vamos Me voy Me hago los golems Y me regenero Aparte lo que tiene Warwick Algo bueno que tiene Warwick Es que regenera vida Pero O sea Rapidísimo O sea Vean esto Vean esto O sea Yo no necesito prácticamente vaquear Yo nada más vaqueo para comprar Una Vaqueo En base Llego a estar por dos cosas Una O me mataron O Requiero comprar Cualquiera de esas dos O sea Yo no Yo no regreso por cualquiera Mira De hecho aquí me podría farmear al boli De hecho Para que no me venga a molestar el boli Vamos a poner eso Y voy a venir a por el A por el heraldo Se lo rapidísimo Porque Vamos prácticamente Dos a uno En kills globales Este Un poquito más arriba de dos a uno Pero ¿Quiénes? ¿Alguno de ellos va Va fed? El mid es el Y de hecho Ni siquiera es como que vaya tan bien O sea O sea Pero su mid Su mid lane Es el que va un poquito ahí Mejor Mejor de todos Ok Mira Me lo llevo Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Crack ¿Puedo el ¿Te puedo elfatear? Sí Le puedo elfatear Eh Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Va acá Va acá Va acá Va acá Se nos escapa Se nos escapó Vámonos 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 Uy Casi me matan Casi Casi me matan Casi me mata su Mid lane Ok 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 Huye Huye el vino Huye Puedo tirarle De hecho Podríamos tirarle Torre con esto Pero Uy no Es que Tienen a dos Tienen a dos Tienen a dos Ok Vamos 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 a entrar Fisco Aunque me tanqueé un poco Fish Eh Yo estoy más que perfecto Uff No Vean Con eso me mataba Con eso me mataba Necesito tener mi Vale Cracks Y yo no voy a ir a seguirlos Mira Aquí me puedo recuperar Aquí me puedo Uy Aquí me puedo recuperar Vale Vamos Qué buena esa Buenísima 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 Crack Qué bien ahí Tú Qué bien Qué bien ahí Este está Este está tocado Sí este está tocado Está tocadísimo Está tocadísimo Vamos Me llevé la kill Mira Ya No podía salir de ahí No podía salir de aquí De ahí ya no iba a salir Me arriesgué por la kill Pero Mínimo Me llevé la kill Ahora vamos a comprar El crítico El crítico Yo regularmente Suelo comprar Lo que es Esto Saga de Static Porque te da Aparte de que te da Obviamente el crítico Te da velocidad de movimiento Vean De ataque Perdón Te da Velocidad de movimiento También te da velocidad de movimiento Pero Velocidad de ataque Aumenta en un 40% Una Compramos este Después compramos este Te da 30% De velocidad de movimiento O sea ya tienes un 70% De velocidad de movimiento Más que la que tenías Al inicio Luego después de eso Obviamente Puedo comprar Creo que la otra Si Puedo comprar esto Después de esto Como ya no puedes comprar Un ejemplo Esta ya Siento que sería un poquito Innecesaria Entonces Mejor compro esta Que esta ya Aparte de la velocidad de movimiento Que te da Te da daño de ataque Entonces Tienes 3 críticos Puedes comprar Creo que Si nada más Podemos comprar los 3 críticos Entonces Tenemos 75% De probabilidad De crítico Y La verdad Vamos Vamos muy bien Con 75% De probabilidad De críticos O sea Dando 2 hits De mínimo Un hit Te lo va a dar con crítico O sea Vean Aquí si como que tarda un poquito más En dar el crítico Pero Ya con el Con Mínimo con 2 Ya tienes una Una probabilidad Del 50% Me robó Que asco Me robó Vale Vienen 3 aquí What the fuck Tire Tire heraldo No verdad No he tirado El heraldo Voy a tirar acá Este bot Porque ya se me va Ya se me va a acabar El heraldo Ya se me va a acabar Entonces Vamos a tirar bot Ni me acordaba Que traía heraldo Ok Quitamos esto Y mira Vamos Perfecto Aquí ya nada más Voy a cubrir un poco Porque Van a Van a venir acá Segurísimo Yo nada más Con que les tire Aquí torre No hay Ningún No hay ningún problema Mira Les voy a tirar De hecho torre Ok Crack Este Vámonos Corre 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 Vámonos Corre 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 Uy Ya no alcancé a tirar la E Hubiera podido tirar la E Y me lo mato Hubiera tirado la E Y me lo mato Pero Digo Me hicieron gastar todo Prácticamente R Este flash Y Y lo demás Pero Creo que con esto ya compro esto Perfecto Y no No me da No me da para comprar lo demás Pero De mínimo Vamos a comprar una Una de Velocidad de ataque Con esto Vas a notar Mucho la diferencia En cuanto al farmeo En cuanto a las kills En cuanto a todo El boli se quiere tirar este Se quiere tirar bot Espero que lo detengan Vamos bien Creo que no nos han tirado Más que mid Vamos bastante bien Ya se está recuperando Ya vamos Prácticamente 2 a 1 En kills globales Obviamente en kills Aquí No sé a quién han matado tanto Digo a mí A mí sé que me han matado más 4 a mí Y 4 a fish Pero Vean Todo nuestro team Va fedeadísimo Este O sea De ahí en fuera El boli va Va hiper mal Su boli va Va muy mal Su boli Y desde ahí Ya van un poquito mal Desde que el El boli Va Va con 1 a 7 1 a 7 Crack Digo no lo culpo Porque pues Hay veces que Que llega a suceder Que la verdad A lo mejor El team No te favorece O no sé Algo 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 pasa Mira vamos acá Vamos acá Creo que lo alcanzo A ver Ok Este ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿What the fuck? ¿Se desapareció? Uy Se tira Se tira Se tira ¿Es en serio? La florada What the fuck ¿Qué estaba haciendo? Dejó que nos tiraran La torre prácticamente O sea Se pudo haber enfrentado Creo yo Mira acá está su jungla Creo que al jungla Vale Se lo van a farmear Voy a hacer cangrejillo Creo que tenemos Un poquito de visibilidad Voy a hacerme esto de aquí Vean aquí Cuando Cuando llegas Con esta Con el Vean Te los farmeas Muy rápido esto Vale Volley tiró una torre Creo que ya tiró bot Creo que Volley ya Ha tirado bot Vamos a farmear esto No es mucho el daño Pero como tenemos Las grebas Las grebas Como tenemos La ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? La hidra Perdón La hidra titánica Vamos súper Mega bien O sea El daño en área Es bastante bueno Aparte de que tenemos Vean Aquí le tiramos El smite Porque Sabía que se iba a intentar Escapar Y por ahí Activamos la La E por sí O sea Tiramos la R Activamos la E Enseguida Uff Vean Es que vean lo que hace Vean lo que hace Si no hubiera tenido El crítico Aparte de la velocidad De ataque Me hubieran matado Sin poder matar A ninguno Maté a uno Entonces Con eso Con eso me voy Bastante bien Vamos 9-5 a 2 Creo que vamos Medianamente bien No vamos Excelentemente bien Pero Tampoco vamos Super mal 900 Y podemos comprar esto Ya después de esto Repito Nos vamos a hacer Lo que es El filo de tormenta Eso La verdad Que te ayuda bastante Ya tenemos ahorita Probabilidad de crítico De 50% Entonces Vamos bastante bien La colección de ojos Y todo Todo lo demás Lo de las runas Vamos bastante bien Vean 50% de crítico Daño de ataque O sea Hacemos 225 De daño de ataque O sea De uno normal O sea De uno normal Más aparte Que tienes La daga de static Que da Electrifica A los enemigos O sea Haces todavía Un poco más de daño Es un poco más de daño Entonces Vean Un ejemplo aquí Vean cuánto A ver ¿Cuánto le baja? 600 Vean What the fuck No es ni medio normal No es ni medio normal Imagínate 600 O sea 600 con un ataque A un enemigo Y esos son Golpes normales O sea Un enemigo que tenga Este Que te gusta 2000 de vida Con 4 hits Lo matas O sea Literal Con 4 Con 4 lo matas No necesitas más O sea Con 4 Vean el dragón Si es que no Ojalá y no me vengan a ayudar Vean Tiene 7000 de vida 7000 de vida Oh Vean ¿Cuánto le baja? ¿Cuánto le baja? Vean ¿Cuánto le baja? Vean La fiebra Vean A la distancia que estaba Y ni siquiera llegó a ayudarme O sea Lo que baja El El Warwick ¿Eh? Y eso que todavía nos falta Todavía este La ¿Cómo se llama esta? El filo de tormentas O sea El filo de tormentas Todavía hace un poco más de daño ¿Eh? Vean No es No es ni medio normal esto ¿Eh? O sea Hace demasiado Obviamente para hacerte Un Una build De De este tipo Vale Aquí estás Crack Vean Es que De De ¿Cuántos hits lo maté? Mira Me voy a cargar al boli Me voy a cargar al boli De hecho Voy a ir a por el boli Obviamente para ir por boli Tenemos que llegar por la parte de acá Ta 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 Es que vean Vean Uf Y eso que boli tiene Creo que trae tanque Creo que trae tanque el boli No estoy No estoy 100% seguro Pero Trae vida Si Está un poco tanque No tanto pero Pero si Vean lo que le baja la torre Con un solo minion Con un solo minion Vean lo que le está Lo que le está bajando la torre Vámonos 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 De aquí No me No me apetece Quedarme a pelear ahí Esa pelea La iba a perder Más que nada Por el Varus El Varus Me iba a matar La Morgana Y aparte ya estaba llegando su jungla Entonces No Morgana me iba a matar De De una Compramos Más crítico Todavía Ya tenemos 75% De crítico Seguimos con el mismo daño De ataque Tenemos 90% De escudo Pero la velocidad También Vean la velocidad De movimiento Casi 500 Wow Vean como Vean lo que hace Warwick Vean lo que hace Warwick Vean Este tenía 3000 de vida Tenía 3000 de vida Y vean Como farmea Lo malo Es que con esta build No te puedes hacer Este varón Solo Porque no tienes vida O sea Si te hicieras una build Un ejemplo En vez de comprar Item de jungla Este De daño Te compraras El item de jungla De vida Con ese Y con la Trinidad Si es trinidad Fuerza de trinidad Con ese Te haces Este Varón Muy Muy fácil A decir verdad Te haces un varoncito Muy muy fácil Sin ningún problema Vale ¿Dónde están? Están por aquí No me apetece ir a pelear Aquí le tiramos esto Vamos aquí a farmear Un poquillo Necesitamos creo que 2000 Y cacho Para poder comprarnos La La Mira Si entro Si le entro a Morgana Ahí la reviento Pero bueno Ahí está el boli No No quiero A ver ¿Cuánto me hace falta? 2400 Wow Te pide demasiado Te pide demasiado Es que ni siquiera O sea Ni siquiera Me Me afecta tanto El que me pegue la torre ¿Por qué? Porque Hago demasiado daño O sea Hago Demasiado Demasiado daño Esto ya está Prácticamente ganado O sea GG Cracks Una Nos favoreció el hecho De que el team enemigo Era un poquito malo El top Este Otra Tenemos buen equipo Y bueno Aparte de eso Warwick Este Crítico Ayuda Ayuda Mucho Ayuda Bastante Se los recomendaría Que lo jugaran Que lo vieran Vale Aquí vamos a quitar Esos Videitos Que estaba viendo Y Aquí le podríamos dar ¿Quién era quien estaba en la parte de arriba? Fortuna no Leona tampoco Estaba Fiora Estaba Fiora Mira A Fiora le podemos dar Este Le podemos dar Sinceramente Un Un GG ¿Por qué? Porque estaba Estaba jugando Jugó bien De hecho creo que fue Junto conmigo Fue de De los Mejorcillos que jugamos Fish No tanto Y a Miss Fortuna Y a Leona Casi no los estuve viendo Casi no los estuve viendo Vean Sacamos S En la partida anterior Perdí Este Pero Aún así saqué una S Saqué S menos Entonces nos fue Bastante Bastante bien Digo Tuvimos Unas muertes Pero Vean Una fue porque me metí a torre La otra fue porque me quedé ahí Casi que a tirar torre O sea Tuvimos dos o tres Kills que la verdad Me las pude haber ahorrado Y pude haber sacado un poquito mejor El El ¿Cómo se llama? El desempeño Vale No sé por qué la descargué Pero bueno Quería ver esto Gráficos Bueno Las runas Ya son Son estas Las que tenemos Quería ver los gráficos Vean Daño A ver Suponemos Esto Vean Aparte de mis fortune Fumos los que más daño Hicimos A A campeones O sea Haces bastante daño Y eso que mis fortune Hace daño Pero en área Y a distancia Nosotros hicimos bastante daño Casi hicimos 20 mil Entonces nos fue bastante bien Espero que les haya gustado Este Este video Si les agrada Si les gusta Y déjenme en los comentarios Si quieren que traiga algún otro campeón Alguna otra estrategia La estaré buscando Investigando Y trayéndola aquí al canal Y bueno amigos Espero que les haya gustado Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Gracias.